A lo que yo voy es esto, les dieron, mira, algunas plazas en el extranjero tienen los fines de semana, por ejemplo, en los pasillos de las plazas comerciales, pues quienes interpretan normalmente música clásica o jazz, cuatro o cinco músicos y amenizan la plaza. Es algo que en las plazas comerciales en México no se ve, nunca lo hemos visto. Pero pues ahora en algunos lugares les ha dado, y te pongo de ejemplo Cancún, de llevar una sinfónica al mercado con una soprano, con una voz increíble, cantando y ópera, obviamente, y la gente que esté en el mercado, bueno, pues tú sabes cuáles son nuestras condiciones cuando vamos al mercado, ¿verdad? Los recursos. Entonces se quedan viendo y pasan espantados, porque ni entienden, ni la han escuchado, y lejos de sorprenderse o de sentirse bien, pues se van. Ahora, esto las autoridades lo toman como si fuera una salida, algo para festejar. Oye, es algo para avergonzarse, porque también se ponen a tocar en los semáforos. O sea, donde estábamos acostumbrados y tanto se criticó que estuvieran los niños pidiendo limosna, los payasos, los tragafuegos. Se ponen los globos, los globos en la pancita, o en las pompas se ponen globos. Bueno, pues ahora lo que te encuentras son músicos, y músicos de conservatorio. Aquí vienen músicos buenísimos, buenísimos, y le digo a Gustavito, le digo a mi sobrino, toma, dale esta feriecita, andan en la calle. La pareja de Payín, la hermana del Chato, que es un gran músico, Adolfo Díaz, uno de los mejores saxofonistas que tiene México, tocó con Damas Sopérez Prado en la orquesta, tocó con las mejores orquestas, anda con su hijo que anda en un tecladito con una batería especial, tocando en la calle para que les den algo para poder comer. Fíjate, ¿cómo es posible que músicos, que artistas de estos niveles estén supliendo al organillero? Sí. Que estén supliendo la marimba, que estén supliendo, pues al ratito ya va a ser a los carros de los tamales, Sí, júralo. Al día de tamales, porque ¿en qué momento la autoridad ha descuidado tanto esto que es el alimento de la gente para sentir un rato de felicidad, de entretenimiento? Déjame decirte que el señor presidente ya estuvo a saludar a este señor Epigmenio Ibarra y al otro actor, porque van a hacer una película, fíjate. La que se cayó por asomarse. Van a hacer la película, la que se cayó por asomarse. Es la que van a hacer, yo creo. Ay, pero, bueno, Epigmenio es el que le ha ayudado en todas las grabaciones, todo lo que la hace. Cuando ya se levantó del coronavirus y caminó por todo el palacio, Epigmenio es el que dirige a las cámaras. Y hay dos, tres actores que están muy cerca de él, pero el resto de los actores están muy tristes contra las leyes que se están aplicando, sobre todo en esta ciudad, donde no nos permiten abrir.